Nos decían que nuestro amor no alcanzaría Nos decían que era un error Una pasión que se apagaría Que en vano fue todo ¿Me estás siguiendo? La verdad, sí Hay algo que me está dando vueltas Y prefiero preguntártelo de frente Ok Tú hablaste con Dante Y le dijiste que no te interesaba el dinero de Martina Que te estabas casando con ella por amor Que te habías enamorado Y que ibas a hacerla feliz Y que la ibas a conquistar Pero no llevas ni un día de casado Y tu actitud no es de un hombre enamorado ¿Por qué le mentiste a Dante? No era más fácil asumir el acuerdo que tenías con Martina Ante Dante Ante todos Porque necesito estar aquí en la casona Y necesito hacerle en buenos términos ¿Y por qué necesitas estar aquí? Porque aquí hay algo Y hay una persona que me interesa Y no es precisamente Martina ¿Y si no es Martina? Entonces, ¿quién es esa persona? No lo sabes Es esa persona que me dijo que estaba felizmente casada Y yo sé que no es verdad Y es la persona Que dejó que le robara un beso Y es ese beso que no Que no me deja en paz Que no he dejado de pensar No me importa Si para amarte hay que esperar Nuestra llama no se apaga con el tiempo Yo te amaré en silencio No, Gabriela Gabriela, esto no puede pasar Yo sé, yo sé, pero no puedo evitarlo ¿Qué, qué, qué quieres quedar? Pues tenemos que hacerlo Gabriela, es que yo de verdad no entiendo nada Te pedí que no te casaras con Martina Y lo hiciste Ahora me dices que fue para tenerme cerca ¿A quién le mientes? A Dante o a Biel? A ti no te miento No te estoy mintiendo Es que ¿cómo voy a saber yo eso? Puedo pensar que te gusta jugar con las mujeres Y que disfrutas De lo que le provocas a Martina y a mí A esa te estoy diciendo la verdad Es que explícame, Gabriel No puedo No puedo, no puedo, Alexa Mira, tal vez más adelante te explique Por qué me casé con Martina Por qué estoy aquí Pero ahorita no puedo ¿Por qué no puedes hacerlo en este momento? Gabriel, es que es muy fácil para ti Pedirme que confíe en ti Cuando me ocultas cosas Alexa, créeme que eres lo que más me importa En esta vida Te estoy diciendo la verdad No soy ningún ingenue Alexa, te lo juro por lo más sagrado Es lo que más me importa Estoy enamorado de ti Es la verdad A ver, supongamos que yo te creo Supongamos, pero ¿de qué te sirve Estar enamorado de mí? Nuestro amor es imposible, Gabriel Somos concuños Esto tiene que parar No, es imposible ¿Y el beso que nos dimos qué? Alexa, para mí eso significa Que aquí tú también sientes lo mismo que yo Mira, tal vez sea un amor prohibido Lo entiendo Pero llegó Llegó, apareció cuando menos Cuando menos lo esperábamos Y llegó Y no podemos evitarlo Gabriel, por favor, ya Vete Alexa, el hecho de que me vaya No significa que vaya a desaparecer Pero aún así no podemos estar juntos No podemos, no debemos Dame tiempo, dame tiempo, por favor Déjame después decirte la verdad Y te prometo que tú y yo vamos A poder estar juntos Mire, Gabriel, no sé si ese día llegue Y tampoco sé si lo quiero esperar Olvídame